Colombia y Ecuador, nos dieron su apoyo, nos dijeron que aquí, yo cante y le regalas sufrir En todo el mundo, estoy en Venezuela, a las chicas de aquí, quiero anunciar un beso En todo estado, a las chicas de Costa Rica, les quiero mandar un saludo al Música Dominicana Un saludo a la gente de toda la juventud Llegaste tú, mi vida, iré sentida, a ponerle color a mi vida Mi vida, mi vida, es blanco y negro, es por ti Y podrás despertar un sentimiento que por siempre abierto en un desierto Mi vida, mi vida, es blanco y negro, y ahora llegaste tú Llegando de colores y negro, mi vida, es blanco y negro, y ahora llegaste tú Llegando de colores y negro, alegrando la tarde, hasta caer la noche Llegando de colores y tu sonrisa, alegre y brilla, y tu sonrisa, alegre y brilla, y ahora llegaste tú Llegando de colores y mi vida, mi vida, mi vida, es blanco y negro, y ahora llegaste tú Llegando de colores y tu sonrisa, alegre y brilla, y ahora llegaste tú Llegando de colores y besos Llegando de colores y negro, mi vida, es blanco y negro, y ahora llegaste tú Llegando de colores y negro, mi vida, es blanco y negro, y ahora llegaste tú Llegando de colores y negro, mi vida, es blanco y negro, y ahora llegaste tú Llegando de colores y negro, un desierto y tu sonrisa, alegre y brilla, y ahora llegaste tú Llegando de colores y negro, mi vida, es blanco y negro, y ahora llegaste tú Mi corazón, mi corazón Llego a ti en saber dónde llego Y es por eso que Siempre sigo cantando, gustando con mucho click Sigo yo cantando, sigo yo rapeando A la gente de Venezuela yo la estoy enamorando Mi rap, mi rap, te lo tengo en mi amor Por eso le dedico yo esta canción Yo le dedico yo esta canción Y a ti, Venezuela, como yo soy Mi dinero en el tiempo Que la divino mi corazón Mi dinero me siento diferente Me siento enamorando Mi dinero en el tiempo Mi corazón, mi corazón Quieres que no quieras Adiós, yoiredo de la amenaza Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Y mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!